¡Holi! A ver, mira, te voy a decir la verdad, ¿vale? He estado seis días absolutamente desconectada de la actualidad y cuando me he dado cuenta de que te echaba un montón de menos y me he planteado qué contarte, he pensado, ¿qué preocupa la gente? Así que he empezado a leer portadas y portadas de periódicos y todos coincidían en adjudicar, para mi sorpresa, ¿verdad? Porque pensé que el foco estaría en el hockey de Ursula von der Leyen a que nos llegue este mes una parte importante de los fondos de recuperación europeos. Se daba una importancia suprema el encuentro entre Biden y Pedro Sánchez. De pronto ese tiempo que pasaron juntos, ese paseo, ese primer encuentro protocolario, se ha convertido en lo más parecido a que te llegue la nómina al banco. Y yo te puedo decir sin temor a equivocarme que con todo y pese a que nos duela, hay que asumir que Pedro Sánchez ha estado con el presidente de los Estados Unidos más tiempo que tú, que yo y evidentemente más tiempo que Pablo Casado. A mí me parece un tema absolutamente accesorio, si no fuera por un pequeño detalle. A saber, ponerlo en el foco eclipsa algo que sí va más allá del simbolismo, también conocida como lectura simbólica política. Otros segundos que sí nos deberían preocupar. Los segundos, horas, días, semanas y muchos meses que la derecha está pasando y paseando de la mano con la ultraderecha. De lo que se ha desprendido, de la foto de Colón, se ha dicho todo. No voy a redundar en opiniones muy similares a la mía, que ya las he ponido. Y la conclusión, mi conclusión es que la foto que no se quiso hacer delante lleva tiempo haciéndose detrás. Que la foto con el negacionismo, de entre otras cosas, el machismo y de la violencia machista, está más en el armario de despensa de la política listo para ser cocinado que en el balcón a la vista de todos. Ya sabes, la ropa interior vieja se cuelga para secar donde nadie la vea, que es que está fea. Bueno, en Madrid, que es donde hay que mirar ese punto de inflexión del 4M, podemos leer lo siguiente. Nota. Sí, amigos, si es un punto de inflexión para vender el éxito, lo es para ver lo que hay debajo de las almobras. Bueno, las condiciones de la ultraderecha para investir, presidenta Ayuso, y la situación que evidentemente se quiere recrear y extrapolar, son lo que la ultraderecha acepta todo con cero condiciones. La ultraderecha dice que el futuro gobierno de Madrid está ok, salvo ley a ley, presupuesto a presupuesto. Vaya, ese pequeño detalle que lo cambia todo. En la moción de censura de la ultraderecha, casado ninguneó y se avergonzó de su ultraderecha. Acordaos que los trató como si fueran unos incapacitos políticos. La nación española no merece una propuesta de gobierno como el que usted dejó aquí ayer. Pero luego por detrás nadie le hizo caso, ni él mismo, porque el poder es mucho poder. Y de momento que él no lo tenga no significa que el resto de los del PP vaya teniéndolo. Ayuso puede decir lo que quiera. Como si quiera manosear al rey, lo puede sobar perfectamente, porque para eso ha ganado y por eso en su partido se le van a tener que envainar. ¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Qué ha ganado gracias a una pandemia? ¿Y qué? ¿Se votó y ganó? Lo que no se sabe es si al final la investigación por las muertes en las residencias de mayores cuya comisión ha apoyado en la ultraderecha le darán un susto a un modelo de gestión que a ver, entre tú y yo pues no nos ha dado muchos disgustos en cuanto a la calidad de vida de la gente. Eso sí, buena instrumentalización magistral de los bares mediante por parte del PP de Ayuso. Bueno, y yo me pregunto, ¿qué es lo importante? ¿Cuántos segundos estuvo Sánchez con Biden? Yo me preocuparía más por las horas que se comparten con la ultraderecha negacionista, las horas, días, semanas, meses, años... Oye, chitón, urnas mediante.